Mondragón y la cultura Hablar de cultura en Mondragón es hablar de dinámicas tanto populares como institucionales. Mondragón es un pueblo vivo culturalmente. Vivo porque dispone de una ciudadanía inquieta y deseosa de conocimiento y su divulgación. Porque se generan una gran cantidad de acciones culturales durante todo el año. Porque dispone de los medios e infraestructuras adecuados para cumplimentar una variada oferta. Desde la dinámica popular, debemos hacernos eco del gran número de asociaciones culturales de toda índole que despliegan sus actividades, llevándolas a la calle y acercándose así a las personas. Desde grupos de danza tradicional vasca y folclore, pasando por iniciativas científicas, históricas, relacionadas con la mujer, la artesanía, el teatro, el euskara, la educación, la juventud, la montaña, el deporte o la música. Hasta asociaciones culturales de otras comunidades. El resultado es que en Mondragón la cultura popular está presente en el trabajo diario de estas asociaciones. Y ello conlleva una multitud de actos que se celebran tanto en espacios abiertos, como en los magníficos escenarios de los que la villa dispone. Pero toda esta corriente cultural se sustenta en gran medida con el decidido apoyo institucional que recibe. Una consolidada trayectoria de promoción de la cultura popular desde la dirección municipal, que va acompañada de espacios para su desarrollo. Entre estos podemos destacar Culturate, la Casa de Cultura de Mondragón. Se trata de un espacio multifuncional y polivalente ubicado en el centro de la villa. Cuenta con bibliotecas, salas para exposiciones, auditorium y zonas destinadas a las nuevas tecnologías. También hay que subrayar el Teatro Municipal Amaya. Se trata de una construcción con un entramado moderno y un aforo de casi 800 personas. En este espacio se representan numerosas actuaciones. Artes escénicas, música y audiovisuales. A estos recintos interiores debemos sumar los espacios acondicionados al aire libre. Sobre todo cabe destacar el del Parque de Monterrón. En este precioso auditorium, rodeado de naturaleza y con vistas a la parte vieja de la villa, se celebran sobre todo en los meses de verano, actuaciones de toda índole que hacen las delicias de los espectadores. Asimismo, Mondragón es escenario de festivales itinerantes como Mundumira, expresión de la diversidad cultural del mundo y del prestigioso certamen de acordeón de carácter internacional. El movimiento juvenil en Mondragón tiene su representación en el Gasteche, que genera un buen número de actuaciones semanales. También debemos añadir la oferta deportiva. Instalaciones de calidad que dan cobertura tanto a los numerosos clubes como a la actividad deportiva de particulares. Pero además, en Mondragón existe toda una programación cultural anual que abarca las más diversas disciplinas y que se pone al alcance de los ciudadanos y visitantes de manera factible. Gracias. 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 Gracias.